¡Amae, Carolina! ¡Carolina! Hoy he estado en Jimena, donde hay un feltro de la primera histórica de... que allí mataron a los o tres cientos y los enterraron en la Graciela El número de los tomos claros han sacado en tiroso pero, por lo visto no, es que el sitio era de un de un tío rico entonces, están matando a todos en el mismo en el mismo ¿cómo se dice? en el mismo terreno en el mismo terreno y le dicen que yo mataba a gente en otro lado que convertí mi terreno en un cementerio y ya se lo llevaban lejos para repartirlo a ver a ver impresionante muy divertido muy divertido todo maravilloso todo perfecto fabuloso no se dividir por nada no ¿seguro? no no pero más que esto es justo el uno me lo cae no 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 alguno de allí había votado a la izquierda alguno y le habia dicho bueno tu estás en tu casa te vas a tu padre que de lo que está acá lo hago una cuesta. Entonces tú, a los 5 minutos, escucha lo mejor de otro estilo, y ya, pues ya tu padre no vuelve. Y mi padre falló. Se fue al monte. Se fue al monte. Se fue al monte, ya no volverá. No tanto, pero el concepto es el mismo.